Nicolás Lúcar, a través de su programa en exitosa, señaló que el ex candidato a la presidencia Rafael López Aliaga está más angustiado por la concesión de Perú Rail que conseguir la vacancia de Pedro Castillo. Además, hizo énfasis en que el líder del Partido de Renovación Popular renovó la concesión del tren justo 24 horas antes de que acabe el gobierno de Francisco Sagasti. Pues el periodista Nicolás Lúcar dijo lo siguiente en su programa radial. Han pasado más de 100 días de que se inició el gobierno del profesor Pedro Castillo y yo quiero el día de hoy, así como el presidente hace un mensaje a la nación, yo le quiero hacer un mensaje al presidente. Presidente, ayer han publicado otra vez encuestas y otra vez las encuestas dicen que su popularidad cae. ¿Saben lo que llegó con las encuestas, presidente? Esto, mire, eso es lo que llegó con la encuesta. Porque digamos que credibilidad no tienen las encuestas, no son las encuestas lo que le tienen que preocupar. Este señor le tiene que preocupar, Rafael López Aliaga, que está organizando una marcha y donde tal vez está más angustiado que por la vacancia, por su concesión del tren, que después de haber dado con fierro a Francisco Sagasti 24 horas antes de que acabe el gobierno de Francisco Sagasti, renovó su concesión que no había vencido. Cabe recordar que el último domingo, en cuarto poder, Rafael López Aliaga criticó al presidente Pedro Castillo e insistió con su campaña para vacarlo debido, según sus análisis, a las malas decisiones que afectan al país. Mira, un acto más de desgobierno y manoseo de las Fuerzas Armadas, que es parte de un plan, ¿no? El orgullo, el respeto de la Fuerza Armada. Está bien, lo he escuchado en la entrevista, ¿no? Es un cargo de confianza, pero no puedes tú escuchar al señor Vizcarra, general Vizcarra, en el Congreso y taparte los oídos, ¿no? Se está diciendo, oiga, me han votado porque no accedí a los pedidos de ascender a los amiguitos de Castillo. Así de claro. Y lo mismo la policía. El día de hoy la policía también ha sacado sus comunicados, ¿no? O sea, también ha pasado lo mismo policía, habrá pasado lo mismo Marina y lo mismo en la Fuerza Aérea. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el periodista Nicolás Lúcar sobre el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, en donde señaló que estaba más angustiado por su concesión del tren que por conseguir la vacancia del presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!